For the world Baitando, rambando, que Y en la celebra Que ha vuelto el chumbo, hua, hua, hua La tocó, hua, hua Baitando, rambando, que Y en la celebra Que ha vuelto el chumbo, hua, hua La tocó, hua, hua, hua Amigas, te celebra el que no tiene victoria ¡Uuuh! Demonía ¡Uuuh! Me cuento tu colonía Quieren más aquí una ceremonia ¿Quién viene? El jugo de la historia El explica El chumbo, el chumbo, el chumbo Mónica Fue de la mujer, Mónica Mónica Palabra autónica Electrónica Regatona crónica Baitando, rambando, que Y en la celebra Que ha vuelto el chumbo, hua, hua La tocó, hua, hua Baitando, rambando, que Y en la celebra Que ha vuelto el chumbo, hua, hua La tocó, hua, hua Abriendo por mi Morena Y te encanta la tumba Ni, 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 ni Lo que quiere es mucho chumbo Si a la otra vez se funda Ni, 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 ni Toma y el bronce, tumba La noche es como el de gozú, hua El que le va a llegar Y poder levantar Y yo solo vine a decirle que con usted ya no hay ¿Cuánto lo quieres? Acérdate a mí Un poquito Un poquito Te quieres vivir Un poquito Acérdate Te necesito Un poquito Baitando, rambando, que Y en la celebra 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 Aprizoica, ya tú te quieres Acuérdense de eso Nosotros no estamos en la idea Pero no hay para nadie Díganos antes de los malditos Que nosotros estamos en el sentido No, macheta music No hay para nadie, papi Sente en serio, ok Aprizoica, ya tú te quieres Aprizoica Buen mundo Viste Que te pusiste triste, viste Que te pusiste triste Buen mundo Por favor Buen mundo ¡Gracias!